Vamos, bailen, bailen todos la banda Oye, pero parece mentira que no está bailando Ven acá y baila conmigo ¿Qué pasa? Es así La banda, la banda Hey La banda, la banda La banda What do I get to say next to me What I say Let me take you out to my benché Just how much I hold you ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!